Estando con él no tenés que decirle nada. Esto no es con la cabeza, es con el corazón. Gaby. ¿Qué pasa? Te pasé un llamado ahí a la oficina de Fabio. No, ahora no puedo. Ahora no puedo. Anda, anda porque es el caballero, Nicola. ¿Pues pese? Sí, anda, te lo pasé ahí para que puedan hablar tranquilos. Vale. Perdí, viejo. Perdí de nuevo. Hola, ¿pospeche? Gaby, te estoy llamando de Bahía Blanca. Llego a la madrugada. ¿Al retiro llegas? ¿Querés que te vas a buscar? No, no, no vengas. Yo voy para la veía. Yo quería pedirte perdón porque reaccioné como el culo cuando hablamos. Todavía no importa, todo bien. Me fui al carajo. ¿Cómo está el bebé? Bien, bien, está bien. La que no está muy bien es la madre de Sandra, ¿viste? Está como loca, se quiere quedar con el bebé y está complicado sacárselo. Bueno, bueno, está bien. Esta noche lo hablamos. Esta noche lo hablamos bien. Está bien. ¿Estás seguro que no querés que te vaya a buscar? No, no, no. Yo te llamo cuando llego. Esta noche estoy de guardia. Bueno, o sea, a lo mejor no te llamo y me aparezco de una. Me encantaría. Se me acaban las monedas. Bueno. Te espero. Chau. ¿Te enteraste? Sí, me enteré. Y esto es una mierda. Ella la mataron por amor, ¿sabes? Dio la vida por amor, ¿entendés lo que es eso? Sí. Tomás. Tomás, abrime, dale, abrime la puerta, mi amor. Yo sé que todo esto es una mierda, gordita. Sé que todo lo que pasó, pasó de la peor manera, pero pasó. Yo, la verdad que no sé muy bien qué decirte, pero lo único que puedo hacer es estar con vos, ¿sabes? Tengo muchas ganas de estar con vos. Tengo ganas de abrazarte, de escucharte, de cuidarte. Dale, no te cierres, mi amor. Dale, mi vida, abrime la puerta. Déjame abrazarte, mi amor. Déjame abrazarte, gordita. Hola. ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas a despedir de Patricia? 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 No me necesitas, Che Laura Tenés que comprenderlo, él está aturdido, está confundido ¿Viste cómo vivimos? En el límite, siempre en el límite Y ahora lo de Patricia, la verdad que ¿Cómo se digiere eso? Está confundido, nada más Todos estamos confundidos, Laura No sabemos qué hacer, cómo reaccionar Sí, está bien, está bien Yo sé, Patricia La de Patricia nos mató a todos Pero también viene como a Como a marcar un final, ¿viste? Un final Un final para todos también Patricia no era cualquier mujer para él, ¿sabes? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que Patricia era la mujer de su vida No es así, Laura Sí, diente Me parece que esto es como así, como una prueba para todos Una prueba definitiva Tomás en su momento me dijo muchas cosas que sentía Y yo estoy tan cansada, ¿sabes? Tengo un cansancio dientito, tengo un cansancio Es único, indescriptible Y todo aquello que me dijo alguna vez me parece que... Que hoy no me lo siente Laura El Galancete te ama Te ama con todo su corazón Tenés que entenderlo Ahora cuando fuiste ¿Te dijo que no te amaba? No me dijo nada Que me dejase peor Él se iba a despedir de ella Y me parece muy bien Yo lo entiendo Yo también agarraría la moto y... Y me iría... No sé yo A Tierra del Fuego A olvidarme de todo Yo si fuese él Quería olvidarme de toda esta historia siniestra Pero también quería olvidarme de mí Sí, llega esta noche Y supongo que mañana, no sé Irá para tribunales a ver si puede sacarle el bebé A esta vieja de mierda que está encajetada con que se lo quiere quedar Y el estar entre ustedes, ¿qué onda? Y no sé, está como en segundo plano, ¿viste? Porque con todos los quilombos que tiene Popeye Viste, es como que no... No sé si puede pensar en otra cosa en este momento ¿Y vos te la bancás? Y no, no me la bancó ¿Por qué querés que haga? No puedo hacer nada Me tengo que bancar Y esperar a que se lo solucionen los quilombos Como él me dice que lo banque ¿Qué soy yo? Eres una pelotudez, Gaby, la verdad Viste No podés esperar que se te solucionen los problemas para estar con él, ¿eh? Sí Bueno, mirá quién habla Yo soy la menos indicada para hablar ¿Qué? ¿Estás mal con Silvina? Estoy harta de Silvina, ¿viste? Estoy harta del tema No sé qué hacer Ya esta historia me está pegando mal, ¿viste? Ella me hace mal, yo la hago mal a ella, ¿entendés? Yo no sé qué hacer Encima, no sé, yo no puedo estar sin ella No, no, no La historia es así, ¿entendés? Yo necesito estar con ella Me hace bien estar con ella, pero bueno ¡Ah, puta madre! ¿Qué pasó? ¿Quién tiró? No, se escapó un tiro No, nadie tiró ¿Cómo se escapó un tiro? A mí se me escapó un tiro Sí, se escapó ¿No ves que no tiene cargador? ¿Por qué no chequean los subfusiles, la puta madre? Tenía algo en recámara, seguro O le puede pasar a cualquiera, qué sé yo No, no le puede pasar Marisa, no sos una principiante Tenés cuidado O sea, no te puede pasar esto acá ¿Qué me está diciendo? Soy una pelotuda No, pero que tengas cuidado No, decímele nada si me está diciendo eso ¿Qué? ¿Qué soy una pelotuda? Sí, soy una pelotuda No, calmate, pero yo... Pero... ¿Qué le pasa? Está mal, ¿lo ves que está mal? No digas nada de esto, eh No le digas nada, Fausto Quedan nosotros tres O sea, buchón Tracer se vuelve O sea, buchón predictor Tinko En la pelotuda Tinko Teumble Tinko 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 ¡Sinita! 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 ¡Qué...